hola y bienvenidos a kingdom hearts llevo a decir el ángulo de origen pero no, kingdom hearts y bueno chicos lo que tengo preparado para este día es inmensurablemente difícil ven que a mí ya tengo aquí un poquito de cristal y quiero enseñar un par de cosas de la casa que tengo, que mierda es eso ve a pueblo king ve a la ve a la iglesia a la separada no será el mismo tipo que nos dijo en mundo divertido era mundo divertido joder y de equipado muy equipado hoy no entiendo chico voy a estar, bueno como pueden ver lo principal es esto me costó pero lo terminé haciendo y esto es para una planta arriba y aquí iré poniendo el mug de musical que es un buen mug me ha gustado desde la primera vez que intenté probarlo no tiene ningún fallo me gusta aquí estamos siempre en mi cuarto un cuarto muy cutre que podría decorarlo con cuadros pero por ahora no y aquí estoy haciendo algo pero no lo mostraré así que quiero hacer por lo menos una de las armas que tengo aquí para ver si me puedo ir equipado voy a hacer esta porque cuando revisé esto tenía 11 de daño lo mismo que mi espada de kirito que por si acaso me lo voy a llevar y ya para de cristo vete tú al grito y bueno lo que haremos con esto va a ser un utilidad hay ni tomas ni tomas ni tomas ni tomas ni tomas ni tomas me pregunto se llevará en casa nuestra pasada casa y bueno estoy investigando sobre los mocs mientras que estaba de vacas de vacas de vacas temas que explotan para unas vacaciones muy estúpidas hola pollo pollo pero si eres un pollo porque hice el pollo no es un puto porque un pendejo pollo pero es retrasado que aquí había cristal haciéndose no me acuerdo en donde wow suficiente y por si acaso me llevo el carbón y bueno puto de la casa de pepe y bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo esto aquí tal que quita el kiki tal que quita el kiki tal que quita el kiki y tenemos la botella vacía y con la botella vacía podemos hacer una poción no pose con ocho veamos quita ya por lo menos me sé la mayoría de los cofres no me sé mucho de los cofres pero diría pueblo king king pueblo kim le puse pueblo y porque era un pueblo y tenías cosas de kingdom heart el mundo de kingdom heart y esto supuestamente es para la cura de la de tu vida para curarse la vida pero por ahora no lo he probado solamente vi que no cuando está viendo las cosas de los mox y cosas así y eso y bueno veamos que se necesita para esto a mí hace 10 años ok necesito un guijarro azul lo tengo aquí que no tengo así que debería ir alguna vez así que dejaré eso tal que ahí y cuando encuentre y bueno pienso que para mi equipado de aquí mi oro no puedo hacer bloques entonces era algo más cutre y tengo una manzana todo pensado en esta vida todo pensado conmigo y ponemos la manzana en medio y manzana y bueno me voy a construir la madura aquí ya es una decisión grande porque me puedo reparar la madura con hierro pero también me puedo poner un peto que está en mí gastarme esto en un peto no sé si hacerlo me lo voy a gastar igualmente puedo encontrar diamantes viniendo por ahí me lo voy a gastar en esto y listo ahora también me voy a hacer esto ahí vemos una de las piezas del mod de del mod de musicraft qué raro está más dañada la bota y cosas así que la propia el propio peto y así me siento un poquito machetado me siento algo chetado el tío me debería poner un mod que me ordena de los cofres me siento raro así bueno a verlo sin conseguir sé que hay uno que debe ordenar cofres y cosas así y quiero ser más encantamiento que me daré justo ya pero usted aquí el espacio y bueno voy a mostrar esto que hice con glowstone no voy a mentir lo hice en creativa y si que ya porque evolución creativo lo demás no lo hice y vamos a ver ya quiero ir a que por lo que mostraré en otros capítulos los detalles de todo lo que hice bueno pienso que ahora voy un poquito bien poquito no tanto no como a mí me gustaría y ya que no empezar a hacer cosas con redstone por eso voy a estar buscando un poquito más de redstone cosas así y pienso que ahora muy bien pueblo king pueblo king aquí está y mira para escudir jaja no sabía esto ya tiempo que no venía para acá le puse pueblo aquí porque tenía cosas de kingdom hall ya lo dije creo que será esta iglesia no hay otra iglesia no al parecer no no estaba aquí antes mapa ep5 mapa ep5 mapa que aquella mancha mal negra la mancha negra la mancha negra ay chicos y ya estamos de vuelta chicos como estáis me di como gola no sé por qué y bueno no sé qué dirección es a mí no me sacó a los valores de aquí a ver y sacaré después fuera de cámara joder madre rabeta y y yo también que hostia puta y que es hacia aquella dirección si la ven no me fallan la puta ubicación y 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 Hostia puta ¿Qué coño? Disgusto en la mancha negra No entiendo nada Yo quiero una casa así Yo quiero esta torre antes que todo Hostia Hostia Déjame como esto Hostia Oye que me cambias tú Este es uno de los de Kingdom Hark Arma Artena Por eso me prefiero irme a poner daño Ni encontrarla No hay nada que se quiera Perfecto Libro y pluma Hostia dice de Ay mira dormitorio Esto de que de fuera que Hostia aquí llega Lafi y te cagas Oye te sale rentable ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Es que todo se paree sentido Había uno que daba carbón No sé qué Tengo un micro se me pega Que me vea y me da Oye había uno que me daba que si le daba carbón me daba no me acuerdo cuál era esta carbón y cuenta de almeralda dime que me da 9 mira una mirada para sacar y bueno digamos el libro por último para terminar el canal para terminar el vídeo y ver qué más hay por favor sálvenos del incompleto que está en las catacumbas pues ok después vendré con mis 9 con las 9 vamos a acabar lo que adentro ahí está goles de aquí abajo hay uno ya adentro bueno vamos a dejarlo aquí ya sabéis chicos ya sabéis suscribirse no estáis y hasta la próxima adiós adiós